Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy tenemos un programa especial, conmemoramos el mes de la lucha contra el cáncer de mama compartiendo contigo la historia de Arizanda Tavares, una sobreviviente de cáncer de mama terrible enfermedad causante de miles de muertes cada año a nivel mundial hoy con William Sánchez vamos a conocer más de la historia de una sobreviviente de cáncer Alisandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, ese nombre tuyo suena como medio italiano ¿Esto es italiano? No, no, si tú supieras que la gente siempre me confunde, nadie cree que yo soy dominicana ¿Verdad? Y por el color de pelo, el color de la piel, etc. Ya te dicen que tú eres colombiana A veces alemana, italiana, rusa, bueno, de todo menos de aquí ¿Y de dónde tú eres aquí? Pues yo soy de un campito que se llama Pedro García, pero pertenece a Santiago, me sacaron de ahí a los tres años y me he desarrollado en el área de Gurabo En Gurabo, vive ahí desde los tres años Ah, no, podemos decir que tú eres de los guapos de Gurabo Sí, sí, yo soy de lo amarillito de Gurabo Mira, quiero darte las gracias por aceptar la invitación que te hemos hecho para hablar de un tema que como cada año nosotros lo hacemos aquí, cada año en el mes de octubre invitamos a alguien sobreviviente de cáncer para que nos cuente su historia y de algún modo poder ayudar a otras personas, mujeres y hombres a cómo prevenir con tiempo o poder tratar con tiempo Esta terrible enfermedad que todavía no tiene una cura cierta, sino que es un tema que lamentablemente depende mucho de la persona, del tiempo en que te lo hayan descubierto y también a veces hasta de los recursos económicos Así que quiero darte las gracias por eso Gracias a ti Porque con eso contribuye con la población y contribuye con el programa a seguir inspirando a la gente Gracias a ti por invitarme Dime algo, ¿cómo llega a ti el cáncer? Abordémoslo como lo que es, como una realidad mundial ¿Cómo llega en tu caso? Pues estaba yo recién cumpliendo mis 40 años Profesionalmente estaba, me sentía realizando mis metas Yo soy una mujer de metas, yo soy una mujer que siempre tengo una visión de las cosas que yo quiero, una visión clara Y en febrero de ese año, del 2016, me toqué porque yo acostumbraba a tocarme mensualmente mis senos A chequearme y todo eso, me encontré una bolita, fui al médico, me hicieron los estudios que lleva Y lamentablemente ahí salió que yo tenía cáncer Salí, ¿y qué sentiste tú cuando el médico te dice eso? Bueno, déjame contarte, yo creo que hasta te vas a reír Mi médico es de tez oscura y la pared de atrás de él es blanca Ok, wow Y llegó un momento, él me estaba hablando Pero él no me dijo, tú tienes cáncer Él me estaba explicando Y mientras él me explicaba, yo caí en cuenta lo que él me estaba diciendo Yo solamente veía un muñequito Morenito Prieto, como decimos nosotros En una pared blanca Y él solamente, yo lo veía hablando, pero yo no escuchaba nada O sea, yo sentía que yo me estaba yendo Y en un momento yo dije, espérate, porque tú tienes que reaccionar No te puedes dejar de fallecer Y ahí fue que le pregunté, doctor, pero ¿Usted me está diciendo que yo tengo cáncer? Y me dijo, sí Usted tiene cáncer Wow Realmente Fue duro, muy duro Fue muy difícil ¿Y qué hiciste? Cuando saliste de ahí Con un diagnóstico en las manos Que tienes cáncer de seno ¿Saliste del consultorio? Yo no encontraba Yo no encontraba la puerta de la salida de la clínica Yo no encontraba O sea, yo no sabía cómo salir de ahí Trastornada Yo realmente soy una mujer muy independiente Y yo fui sola O sea, yo estaba sola Mi esposo me acompañó Pero él se tuvo que ir por unos compromisos del trabajo Y yo entré sola donde el médico Cuando yo salí de donde él, estaba sola Entonces La presión mayor que yo sentía Era cómo yo se lo digo a mi mamá ¿A tu mamá? Sí ¿Cómo yo le voy a expresar esto a mi mamá? ¿Cómo van a reaccionar ellos Ante esta situación? Me buscó una amiga a la clínica Porque de verdad yo no podía salir ¿También es una amiga? Sí, yo no podía Yo me sentía desorientada Ella me llevó a la casa Y Dios me dio palabra para hablarle a mami Yo le dije Me dice mami ¿Qué pasó? Porque te vio tensa, nerviosa No Si supiera que yo llegué Dios me ha dado a mí un valor tan grande Que yo llegué No tranquila Pero llegué controlada Claro Y le dije Mira mami Algo salió mal Pero todo va a estar bien Esas fueron tus palabras Sí Algo salió mal Pero todo va a estar bien Entonces ahí ya más o menos Yo se lo envolví un poquito Exacto Y ahí comenzó ¿Y a tu esposo? ¿Cuándo se lo dices? Pues de una manera muy indiscreta Porque él es Él es mi cómplice en todo Y él Como ya te había comentado Tuvo que salir Y lamentablemente Él tuvo que salir fuera de la ciudad Ok Y yo lo llamé Fue Wow Y él iba en la carretera Yo no sé Hasta hoy no le he preguntado Qué él hizo Cómo él reaccionó Porque es que yo tenía que votar eso Que yo tenía que adentro Sacarlo Sí A la primera persona Que yo se lo dije Que fue él Realmente Y Realmente cuando él llegó a la casa Llegó muy emocionalmente Tumbado Tumbado Pero me ha apoyado muchísimo Todo el tiempo Me apoyó Ha estado conmigo Mi mamá Mi familia Todos mis seres queridos Mis amigos ¿Tú eras empleada en ese momento? No No ¿No trabajabas? Gracias a Dios que no Sí Yo trabajaba Ah ok ¿Tú tienes qué? ¿Un negocio propio? Yo tengo mi negocio propio Ok ¿Cómo tomó El grupo de personas Que trabaja contigo ¿Cómo lo tomó? Yo en ese tiempo Solamente tenía una empleada Y era una chica joven Que no entendía muy bien Que no entendía muy bien de las cosas Pero bueno Te digo que Que el Señor me ha ayudado bastante a mí Y que toda la persona a mi alrededor Me apoyaron muchísimo Me apoyaron muchísimo Hablemos del proceso ya Que una gente está diagnosticada Y tiene Bueno La familia lo sabe Tú lo sabes ¿Por dónde comienza el proceso entonces? ¿Por la cirugía? En mi caso En tu caso Comenzó con la cirugía ¿Qué tiempo después de haber sido diagnosticada? Un mes ¿Al mes? Al mes Guau ¿Y ¿Cómo salió eso? Me hicieron la mastectomía Yo decidí Hacerme la bilateral O sea Yo me retiré los dos senos Ok Me armé de valor Y decidí Para ¿Por qué? Porque Entendía que eso me iba A dar tranquilidad Oré mucho Y hablé con muchos amigos médicos Y Todo el mundo como que estuvo En No de acuerdo Porque quien tenía que tomar la decisión Era yo Exacto Pero como que todo el mundo Me hablaba de lo positivo Que sería Que yo lo hiciera Guau Bilateral Los dos Los dos Me los retiré Este La noche anterior fue muy duro Despedirme de mis senos Me imagino Sí Lloraste mucho En ese proceso En ese mes Entre Digamos Entre la El momento en que lo sabes Y el momento del retiro De los dos senos Yo lloré Pero no tanto Como lo que lloré Entre la quimioterapia Entre el tiempo de la quimioterapia Para mí fue Más difícil La quimio Todo lo que vino Después de la operación Que antes Y hoy por hoy Todavía Lo siente Puedo notarlo En tu palabra Bueno Luego de todo eso Manejo Miedos Ansiedades Mi vida no es igual No es igual Pues yo quiero que hablemos un poquito De ese proceso De quimioterapia Y como este tipo De noticias Impacta De manera directa No solamente a la persona Sino a todo su entorno La familia Etcétera Etcétera Hablemos también Del aspecto psicológico Que esto trae como consecuencia Pero lo vamos a hacer Luego de esta pausa comercial A ustedes No se vayan Estamos en el mes De octubre Del año 2020 Como cada año En el mes de octubre Nosotros siempre Hacemos este tipo De encuentro Con alguien Que haya pasado Esta desgracia Esta enfermedad Y de algún modo Poder hacer más Conciencia Cada día Acerca de este tema Que es El cáncer No se vayan Estoy conversando Con Alessandra Tavares Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons Latino Service En la 49 North De la 9th Street Reading Pensilvania Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Ahora más que nunca Acomódate Y quédate en casa Es el FIAO Festival de Créditos De Multimuebles Hasta con 24 meses Para saldar Tu sala Juego de habitación Y comedor Llévate lo que quieras Aquí todo lo tenemos Para ti Contáctanos Arroba Multimuebles RD Nuestros invitados Reciben un vino De cortesía De Guaymelier Síguenos En las redes sociales Y disfruta De la gran variedad De nuestros productos Importados Exclusivos De nuestra marca Hola Soy William Sánchez El fundador De Pintureca Aquí somos líderes En millones de galones De pinturas vendidas Cada año Con rápido servicio Puerta a puerta A cientos de clientes Corporativos Y a miles de clientes Satisfechos Le entregamos Lo mejor Cada día Somos experiencia Somos servicio Por eso cumplimos 15 años Siendo los únicos Especialistas Dándotelo todo Dirígete ahora mismo A Pintureca Jarabacoa En la calle Colón Número 2 O llama Al 809 574-7984 Seguimos aquí en hoy Con William Sánchez Estoy conversando Con Alisandra Tavares Ella es Una sobreviviente De esta terrible Enfermedad Del cáncer Ustedes saben Ustedes saben que En el mes de octubre Se celebra El Día Internacional Del cáncer Y nosotros Todos los años Pues eso hacemos Hablamos con alguien Que haya pasado Por esta terrible Experiencia Y ver Y ver los pro Y los contra Ver su estado Emocional Como pudieron vencer Porque yo Para mi Son verdaderos Héroes Y heroínas Estos que pasan Por esta terrible Enfermedad Y pueden llevar Su vida normal Alisandra Me decías En el bloque anterior Que mucho más difícil Fue el tema Del proceso De la quimioterapia Que incluso Entre el momento En que te enteras Que tiene cáncer Y el día Que tomaste la decisión De apuntar Tus dos senos O sea Que por una decisión Tu quisiste hacerlo De manera bilateral Antes de hablar Del tema De la quimio ¿Cuántos hijos Tienes tú? Yo tengo dos Dos hijos ¿Qué edad tenían En ese momento? El chiquito Tenía nueve Sí, nueve Nueve años El grande Veinte y pico Veinte y pico ¿Te acompañaron ellos En este proceso? Sí, bastante ¿El día de la operación Estaban ahí? Sí, el grande estaba El grande Porque el pequeño Estaba muy pequeñito Sí ¿Y ellos cómo tomaron El tema? El pequeño Lógicamente Fue muy difícil Para él Porque los veía Usted muy triste Sí Yo realmente Busqué el modo Una de las cosas Que yo hice Fue que yo Este Yo leí Investigué Busqué opciones Te educaste Me eduqué Para poder manejar El caso Con mi familia Conmigo Y con mis hijos Este ¿Con quién fue más difícil? Con él Con el chiquito Con la familia Sí Contigo fue más fácil Sí, conmigo fue súper fácil Porque yo lo que quería Era sanarme Yo tomé la decisión De que humanamente Lo que yo pudiera hacer Para curarme Yo lo iba a hacer Entonces ya yo estaba Con los guantes Puesto Para eso Yo estaba Con mi mente abierta Para hacer Lo que tuviera que hacer Pero entonces Por ejemplo El niño No entendía Porque yo me tenía Que quedar sin cabellos Y ese tipo de cosas Pero yo le disfrazé Bastante Le hablé En un idioma De niños Le dije Que yo tenía Un Un pajarito Ahí adentro Que era un enemigo Y eso me lo tenían Que retirar Etcétera Etcétera Este Lo llevé Donde una muy buena Psicóloga Ok Que también Ella Lo ayudó bastante Porque Resulta Que yo nunca Quise usar Ni peluca Ni paño Ni nada Que tuviera que ver Con taparme la cabeza Dios mío Entonces ya ese era un tema Para mi familia Sí Después de la Y hablemos aquí De la quimio Después de la cirugía ¿Cuántos días después Comienza el tema De la quimioterapia? La quimioterapia Comenzó como Un mes después De la De la operación ¿Cómo defines tú La quimioterapia? Sé que tiene Un significado Científico Pero quisiera tú Que lo viviste ¿Cómo lo defines? Mira El que se va A realizar Ese tratamiento Se hacen muchas ideas De que a ti Te van a pasar Cosas con corriente De que este Te va a quemar Tal cosa Etcétera Y no es así No es así La quimioterapia Es una serie De medicamentos Juntos Que te ponen Ok Vía intravenosa Intravenosa Si son bastante Delicadas Tienen bastante Radiación Este Yo no sabía Que yo me estaba A que yo me iba A someter No Ni idea ¿Qué pasa? No Cuando yo fui El primer día A la quimioterapia Yo voy Oye Era Supuestamente fuerte No porque ya Tú estabas operada O sea Se supone Que ya de lo peor Todavía pasaba Eso mismo Me dijo el médico Eso mismo Me dijo el médico Ya pasó lo peor Cuando voy a mi quimio A mí no me sale Una gota de sangre Para ponerme el suero Dios mío Porque yo tenía Unos nervios tan grandes Pero ni yo Me estoy dando cuenta Porque yo supuestamente Estoy muy tranquila La cuestión Es que duraron Como dos horas Yo me tuve Que salir Del área De quimioterapia Irme A tomar Algo caliente Tomar aire Y las cosas Y volver Entonces ahí Ya comenzó El proceso Vi que no era Una cosa Extrema Del otro mundo Porque es que Tú te haces Ideas Y realmente Pasó Te lo pusieron Vía Intravenosa Intravenosa Pasó Tu momento ¿Qué tiempo? Son cuatro horas Son cuatro horas Son cuatro horas Hay personas Que son veintiocho horas Catorce horas Y así A mí Gracias a Dios Fueron cuatro horas Este Tú hasta te duermes Etcétera El otro miedo Humanamente Yo busqué Todas las alternativas Este A mí Solamente La quimioterapia Bueno Me quitaban El sueño Yo El día de la quimioterapia Yo no dormía Absolutamente nada Yo sentía ¿La noche antes? No 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 la misma No la misma noche El día que me daban La quimioterapia ¿Tú no dormías La siguiente noche? Por el efecto De la quimioterapia Tú ves Pero tú No No vomitaste No No sufriste cansancio Cansancio Sí 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 Cansancio Un mal sabor en la boca Le coges Como odio a ciertas comidas Pero realmente Realmente Para como yo he visto Que personas Han Han reaccionado Yo reaccioné muy bien Muy bien ¿Y por qué fue tan difícil entonces? Bueno Mira La quimioterapia Tiende A bajarte los glóbulos Blancos Blancos Sí Eso significa Que tus Tus defensas Están bajas Para poderte dar La siguiente quimioterapia Que la mía Me tocaban semanales Había que darme Un medicamento Porque con Con alimentación No se me subía Era tan fuerte Que para poderme Dar la siguiente Tenían que medicarme Y eso son Unas vacunas Que le ponen A uno en el ombligo Son tres vacunas Uno mismo se la pone Eso era lo que a mí Me mataba No me digas Eso era lo que a mí Me puso Grave Pero muy mal ¿Cuáles eran los efectos? Entonces que pasa Lamentablemente Aquí en este país Hay un problema De desinformación El médico No te informa Que tú vas a sentir Que vas a pasar Que tú sabes Y tú sientes Que te estás muriendo Pero si alguien Te dice Bueno ese es el efecto Del medicamento Tú vas a sentir que te la pone Pero no es nada Exacto Yo llegué Hasta Que yo no podía caminar Porque yo tengo Una situación En la columna Y eso Se me alojaba En dolor Ahí en esa parte Y para mí Era terrible Tres días Duraba yo así Dios mío Tres días Y al cuarto Entonces Ya más o menos Entonces la quimio Pasaba la quimio Un día Y volvía otra vez Dos o tres días De la quimio Volver de nuevo Para mí la quimio No era nada Exacto El problema a mí Era la vacuna ¿Qué tiempo duraste En ese proceso? Bueno fueron Doce quimio Doce quimio Que me dice Que era una a la semana Tres meses Sí ¿Cuándo comenzaste A perder el pelo? A la tercera quimio A la tercera O sea la tercera semana Sentiste simplemente Que se te estaban saliendo Tú sientes como un calorcito Y se te comienzan a salir Este Yo cuando ya Lo tenía más o menos Como por aquí Ajá Yo dije No espérate Porque tampoco Yo voy a sufrir Viendo mi cabello así cayendo Y agarró Te pusiste Te lo quitaste Me lo quité yo misma Me rasuré Y acabé Ahí estamos viendo En pantalla precisamente De Cómo era tu pelo Y cómo está Cómo estuvo En ese momento Lo estamos viendo Y una pregunta ¿Cuál fue el impacto En la familia? ¿O tú se lo dijiste Antes de quitártelo todo? Yo hablé con ellos Yo hablé con toda mi familia Y yo le dije a ellos Que yo había decidido Que yo no quería Tener Ni peluca Ni nada Que fuera así Que yo había decidido Andar como yo Tuviera que andar Pero Pero que te lo iba a quitar Yo lo había encarado eso Y esa fue mi decisión Y punto ¿Lloraste en el momento De quitártelo? No Mi mamá Tu mamá Mi mamá realmente Eso le dolió muchísimo Como no te imaginas Para mí fue más doloroso Verla a ella Como madre mía Sufriendo Wow Que para mí Tú ves Para el niño Fue también muy incómodo Para el niño Y para mi esposo Yo no le dije Que me iba a quitar El cabello ese día Y cuando Él estaba comiendo Y cuando él me vio Yo sé que se sorprendió Pero por discreción Él trató de Tú sabes Trago Yo sé que trago seco Sí Pero realmente Fue bien difícil Para mi familia Tengo tíos Que me iban a ver Y ellos De verdad No podían evitar Salir llorando De mi casa Hablemos del factor económico De todo este tema Porque la gente Escucha el tema De la quimio Del problema en sí Del cáncer De la caída del pelo Pero aquí hay un factor Que es económico Que cuando esta terrible enfermedad Cae en personas Que lamentablemente No tienen La capacidad económica Para enfrentarlo A veces Ni siquiera La capacidad económica Para tener acceso Al método de educación Con respecto al tema Como lo tuviste tú En términos económicos ¿Cómo choca esto La familia? Es muy difícil Es súper difícil ¿Ustedes tenían seguro médico? Yo sí tenía seguro médico Pero tú sabes Que siempre hay que pagar Una diferencia Que hay cosas Que el seguro No la cubre Los medicamentos Oncológicos Son extremadamente caros Muy caros Por ejemplo Las vacunas Que yo te refería ahorita Solamente esas tres Semanales Costaban 12 mil 500 pesos ¿Cuántos? 12 mil 500 pesos 12 mil 500 pesos Tres vacunas Cada semana Entonces Para una persona Con escasos recursos Que tal vez gana 10 mil pesos 15 mil ¿Cómo lo va a comprar? Este medicamento Hace Sacando la cuenta 50 mil pesos Al mes Y fueron tres meses O sea que por eso había En tu caso Fueron 150 mil Sí Para aplicarte La quimioterapia Por ejemplo A mí Me tuvieron que poner Un catéter aquí Porque la quimioterapia Es tan fuerte Que te daña Te quema Las venas Y ya Mis venas Estaban mal Con las primeras quimio Que me dieron Decidieron entonces Evitar eso Y ponerme un catéter Que cuesta 50 mil pesos Dios mío Aquí Mal contando Yo aquí Van 200 En dos cosas La dieta De una persona Que está Tomando quimioterapia Es extremadamente Costosa Es muy Muy costosa Wow Porque Tú comes Tienes que comer Cosas diferentes A lo que Come la Consume la familia Tuya Tuya Entonces Es Pero muy costoso Tú no te imaginas Cuanto Ok Alisandra Yo he visto Que hay un Creciente número De mujeres Y hombres Muy jóvenes Que están teniendo Cáncer Si te has dado cuenta De eso Quiero que me des Tu punto de vista Y me imagino Que como te viste Involucrada en todo Este tema Ha seguido en el Proceso de educación Y dando seguimiento A todo el tema Del cáncer Sobre todo En el caso De la mujer Quiero que lo Hablemos sobre eso Pero después De la segunda Pausa Comercial No se vayan Vamos a ver Que Alisandra Se ha mantenido En este proceso De educación Para que ella nos cuente Que es lo que Ella ha investigado Con relación A que tantos jóvenes Tantas mujeres jóvenes Hoy día Padecen de cáncer De seno Tantos hombres jóvenes Padecen de diferentes Tipos de cáncer Pero el cáncer Más frecuente En los hombres Es el cáncer De próstata Y vamos a ver A que obedece Todo este tema No se vayan Estamos aquí Educándonos Con relación A esta terrible enfermedad Y para mí El proceso Que ella O que hemos pasado Juntos De su enfermedad Ha sido algo Maravilloso Ver como ella Se ha superado Toda la La interés Que ella ha puesto Para recuperar Su salud Y sin temor Ha hecho todo lo posible Para seguir adelante Y quiero decirle a ella Que para mí Ella es lo máximo La amo La quiero con todo Mi corazón Mami En verdad Me sirve como un ejemplo De superación Porque ya que No es fácil Superar Una enfermedad Tan grave Y más En un país Como que Ya nunca había ido Entonces Eso es muy difícil Y también Como ella Se quedó En la casa De una prima mía Entonces Todo el día sola Y ella trabajaba Era más difícil Aún Entonces Eso es muy fuerte Que la quiero mucho Y ella es la mujer Que hay en este mundo Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Kilberto Liz Polanco Colchones Simons Latino Service En la 49 North De la 9th Street Reading Pennsylvania Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Hoy estamos conversando Con Alisandra Tabárez Ella pasó Por este proceso Y gracias a Dios Es una heroína Que venció El cáncer De seno Que dicho sea de paso Es uno de los cáncer Menos agresivos Sobre todo En el caso de la mujer El de seno Tengo entendido ¿Verdad? Sí Pero todo depende ¿De qué? Es que hay muchos tipos De cáncer de mama Ah, conchale No sabía Cuéntame de eso Dime los tipos de cáncer Mira Son innumerables Son muchísimos Pero hay unos Que son extremadamente agresivos Por ejemplo Hay uno que se llama Triple negativo Triple negativo Ese es Uno de los más agresivos Ese lamentablemente No tiene ningún medicamento Que sea para después De la quimioterapia Por ejemplo El tipo de cáncer Que a mí me dio Es uno de los Más ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Benigno? Sí Más o menos Por así tratable Sí Por así llamarlo A mí Solamente Luego de la quimioterapia Solamente llevo Unas pastillas Hay otro tipo de cáncer Hay otro tipo de cáncer Que es un poco más agresivo Que lleva pastillas Y unas inyecciones Que son como si fuera Una quimioterapia Luego de la quimioterapia Ajá Este Pero lamentablemente Ese que te estuve hablando Que es triple negativo Ese no han encontrado Aún Ningún medicamento Para poder A paliar un poco El asunto ¿Por qué tanta gente joven Hoy padece esta enfermedad? Bueno Esa es La pregunta Del millón Que todos Nos hemos hecho Yo he leído Bastante Sobre el caso Una de las cosas Que se Que se asume Es la Contaminación La contaminación Es una de las cosas Que Que tiene una alta Probabilidad De que sea La razón Del cáncer Otra Otra razón También es psicológica El estrés El estrés Ha llevado Mucha gente A padecer De cáncer Problemas psicológicos También Muy bien ¿Te costó a ti Aceptarlo? ¿Aceptar el cáncer? No No Más le costó A tu familia Te preguntaste En algún momento ¿Por qué a mí? Sí Yo me pregunté ¿Y qué terminaste Respondiéndote? Que no me pasó Para matarme Sino para hacerme Más fuerte Y para estar Para servir Como ejemplo A otras personas Que tal vez Hoy necesiten Mirar Mi historia Mi rostro Mis palabras ¿Te dio algún Un grado de depresión? ¿Bastante? Muy Muchísimo Por ejemplo Mira En el proceso De la quimioterapia Me hicieron estudios Y yo te había comentado Que tengo una situación En la columna Que es congénita Los médicos creían Que yo tenía Metástasis en la columna Dios mío Para mí Eso sí fue Fuerte Un golpe duro Porque de algún modo Te lo hicieron saber Es que te lo dicen así Te lo dijeron así A la franja Claro Incluso el médico Me dijo Mira Yo leí mal los resultados Yo pensaba Que el problema Estaba en los pulmones Y el médico Me dijo a mí Pero yo no entiendo Por qué te preocupas De los pulmones Si el problema Grande tuyo Está en la columna Así fue Que él me lo dijo Para mí Fue tremendo Entonces Yo padeciendo Esos dolores Tan grandes Con ese medicamento Que me ponían Realmente Fue muy duro Yo A mi doctora De la columna Yo le dije Yo me voy a morir Antes que termine la quimio Si yo sigo con estos dolores Porque yo no aguanto Ella me dijo Tú no tienes cáncer En la columna Ni aquí Ni en China Van a descubrir Que tú tienes cáncer En la columna Me dijo Yo soy tu médico De hace muchos años Y te lo digo yo Que tú no la tienes Wow Ahí tú reviviste No Porque entonces Al final Ella me dice Pero si hubiera Alguito Con la quimioterapia Eso se te va a ir O sea Siempre me dejaban Como una brecha Yo cuando terminé La quimioterapia Me fui a Estados Unidos Para buscar El alguito Sí Esa información Que yo necesitaba Que me dijeran Porque esa era La piedra En mi zapato En ese momento Para mí fue más duro Te digo por qué Porque Yo soy senderista Ajá Y yo Yo amo las montañas Y los campos El irme así Ensuciarme los pies Con lobo Correcto Cuando a mí Me dijeron esto Y cuando yo pensaba En eso Yo lo que pensaba Era yo voy a quedar En una silla de ruedas Yo no voy a poder Caminar Y irme a una montaña Jamás Entonces Eso me llevó A los Estados Unidos En un tiempo Muy frío Allá yo me quedé Cinco meses Y medio Porque me tocó Darme la radioterapia Allá Ok Y yo viví los días más duros De mi vida En soledad En Tristeza Bueno Fue terrible para mí Pero gracias a Dios Determinaron que no Que yo no tenía nada ahí Volví a mi país Y Vine contenta Y Decidida A continuar A continuar Todo el proceso Y Nada Aquí estoy Siente pánico Con una persona Que haya sufrido De cáncer De volver Claro A contagiarse Claro ¿Es parte de tu pánico Día a día? No es día a día El pánico está Cuando te toca Hacerte los estudios Porque por ejemplo A mí me toca Seguimiento cada seis meses Y antes de esos seis meses Antes de que llegan Ya esos días Ya Ya Yo me comienzo a alterar Ya yo me comienzo a preguntar ¿Qué saldrá? ¿Con qué? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué voy a salir? Esto, lo otro Realmente es un reto El tema de los senos Decide quitártelo los dos Te lo volviste a poner Hiciste ese proceso Porque es un proceso También costoso Muy costoso Muy costoso ¿Qué tiempo después? ¿O en el mismo proceso Lo cambiaste? En la operación Comenzaron el proceso Me dejaron algo Que se llama Expansores Para que la piel No se pegue al pecho Mientras me daban Todos los tratamientos Que yo llevaba Y luego de la quimioterapia Yo debía De hacerme la reconstrucción No se pudo Y me la hice Pues un tiempo después Comencé la reconstrucción Del seno derecho Pero no he podido terminarla Porque eso vale bastante Y es en dólares Mi operación vale Ocho mil dólares Claro Y habiendo cosas Que son propias de la enfermedad Quizás que atender ¿Cómo estás hoy? Tengo que hacerla Por obligación Porque yo tengo Un expansor En mi seno izquierdo Que tiene un tiempo X Claro Y no puedo dejarme Eso hay tanto tiempo Pero es una meta Y sé que la voy a cumplir Amén ¿Estás libre de cáncer ahora? Sí Gracias a Dios Sí, estoy libre de cáncer ¿Qué papel sientes Que la fe Dios Ha jugado en este proceso? El primero El primero La La primera persona Que ha estado conmigo En todo el proceso Ha sido Dios Y cuando he estado Más asustado Más preocupado He aclamado Y he sentido La presencia Del Espíritu Santo Y de los ángeles de Dios ¿Tú recuerdas En este momento Algún encuentro especial Con él En el proceso? ¿Puedes Puedes contarnos? Yo soy claustrofóbica Para mí Es muy difícil Encerrarme Y hay un estudio Que te tienen que entrar En una cápsula Se llama Resonancia magnética Ahí tú tienes que estar Algunos 15 minutos Eso es lo más terrible Luego de la palabra cáncer Que yo he podido vivir Y la primera vez Para mí fue Bueno Todavía no puedo expresar Con palabras ¿Clamaste a Dios en ese momento? Sí Entonces La segunda vez Que fui Ahí fue Donde yo le dije Señor Tú sabes muy bien Que yo no puedo sola Y que estoy Muy asustado Yo voy a abrir Mis manos Para que tú mandes Tus dos ángeles Y me acompañen Porque yo no puedo sola Tú lo sabes Que yo soy débil Y mira Yo hice así Y yo me dormí Te dormiste O sea que los 15 minutos Pasaron Y yo no me enteré Dios mío Esa fue La visión Más Grande ¿No soñaste En esos 15 minutos? No No sentiste nada Nada ¿Qué sentiste al despertar? Paz Paz A mí me tuvieron que tocar Para despertar Dios mío Y un día En Nueva York Yo soy Yo soy un poco débil Con los jóvenes Me da mucho Sentimiento Ver Un joven Tirado Al vicio En la calle Eso Eso me Estremece mi alma No sé por qué Y en Nueva York Me tocó a mí Ver Unas cuantas personas Drogándose Camino al hospital Que yo me iba a pie A veces Y yo le dije Señor Yo necesito Que tú no me dejes ver eso Porque tú sabes Que yo sufro Por favor Dios mío Cuando yo vuelva A salir a la calle Evítame ver eso Y nunca más Lo volví a ver Jamás Nunca más Qué bendición Me alegro muchísimo Qué bueno que Todo esto haya llegado Para bien Para ti Y que haya tenido Este tipo de encuentro Sí La vida es hermosa Y la vida hay que celebrarla ¿Te puedes beber Una copa de vino Incluso yo? Sí Sí Pues yo te voy a regalar uno De parte del programa Y de parte por supuesto De Wine Melier Para que lo disfrutes Es un vino riquísimo Gracias Se llama Navigator Wow Y la etiqueta es como Una obra de arte La botella es una obra De arte en sí Qué lindo O sea que quiero que disfrutes El vino Y que guardes la botella Como un recuerdo Y un presente De este programa Tú y tu familia A mí también me gusta El senderismo Así que ¿Qué tiempo hace Que no haces senderismo? Tengo un buen tiempito Un buen tiempo Bueno pues Palmogote de Jarabacoa Ay pero vamos para allá Son 3.5 kilómetros nada más Eso es una boquería Bien chulo Bien altos Muy chulo Esta cirugía que tiene aquí No tuvo nada que ver Con el cáncer No gracias a Dios ¿No? Tu piel no sufrió No se quemó la piel Sí se quemó Se quemó Todas estas quemadas Que se ven en el pecho Son frutos de la química Sí De la radioterapia De la radioterapia Se quemó bastante Wow Y fue bien Fue doloroso Porque es una Es una quemada Bien grande Se te va la piel Y todo Y entonces Pero todo vuelve a la normalidad Todo vuelve a la normalidad Se te lo tratan Se te queda negro Por muchísimo tiempo Yo duré más de dos años Con eso hay bien oscuro Y al yo tener la piel tan blanca A mí se me notaba Muchísimo Pero Lo acepté Como bueno y válido Y se ha ido Se ha estado yendo Así brevito En diez segundos ¿Qué podemos hacer Para protegernos del cáncer? No podemos hacer nada Pero Sí Podemos Tener un diagnóstico A tiempo Yendo al médico Tocándonos mensualmente Los senos Hay muchos videos En las redes Hay muchas informaciones Por favor Búsquenla Tengan buena alimentación Esa comida chatarra Todo ese tipo de cosas Evitarlas Vivir en paz Vivir en paz Evitar el estrés Sí Muy bien Pues gracias Alessandra Que no era italiana Pero después suena italiana Muchas gracias de verdad Por aceptar nuestra invitación Y por compartir tu historia Con nosotros Gracias a ti por invitarme Y a ustedes también señores Muchísimas gracias Por haberme acompañado A escuchar Esta historia De superación De esta Que es una de las más terribles Enfermedades Del siglo XX Del siglo XXI Y que todavía Hoy día No hay una cura cierta Para ella Así que Alexandra Muchas gracias Y a ustedes también Hasta la próxima En otro programa Así Hoy con William Sánchez Este programa fue presentado Gracias a Pinturas Tropical